Y Josefina Algarve, otoño, mensajero de los sentidos. Mi vista observa con gran gozo y admiración las hojas doradas de los árboles que caen por tu plena decisión. Mis oídos atentos oyen con agrado su musicalidad cuando voy caminando sigilosamente por encima de ellas sin maldad. Mi gusto exquisito todavía lo puedo satisfacer con algunos sabores de hojitas que perezosas del árbol dejan de caer. Mi piel queda envuelta por caricias tiernas de tu venta y silo. Carices que me despiertan alegremente a un despertado cariño. Mi olfato se deleta con aromas de naturaleza. Fragancias que nacen de la madre tierra cuando notan en ella tu presencia. Eres tú, otoño, otoño de melancolía, otoño de vida y más vida, vida del ciclo de la vida. Son hermosas tus acciones, tus sonidos, tus colores. Mi otoño querido, mi otoño amado, los cinco sentidos me has desguardado con mi vista, mi oído, mi olfato, mi gusto imitado. Siento que el amor crece, crece y crece, siempre contigo y en el mismo regazo. Otoño, te he personificado. Siento que el amor crece, siempre contigo y en el mismo regazo. Siento que el amor crece, siempre contigo y en el mismo regazo.